¡Hola! Vamos a seguir con Minecraft, pero... Dejarme que cargue el mundo. He hecho, he intentado hacer cosas fuera de cámara y he conseguido avanzar... y vale, con la casa. Ahora lo mostraré, aunque no la tengo terminada todavía ni de coña. Pero se me ha ocurrido, voy a dormir porque no sé si cuando había tormenta podía dormir. No sé si ni dónde lo había dejado. Creo que estaba medio de construir algo, pero bueno, ahora lo muestro. Pero he avanzado bastante por la casa. No hay tormenta, pero no es tormenta. No puedo dormir. Básicamente, lo que llevo es esto. El interior está más o menos. El exterior me falta el tejado. Estuve construyendo... Ah, sí, vale. Estuve construyendo... Esto lo hice ayer o antes de ayer. Unas escaleras por aquí laterales, porque esto va a ser... Ah, lo explicaré. Pero bueno, vamos a entrar para adentro, porque hoy no me voy a dedicar a la casa. Pero he tenido que picar mucha andesita. El interior está más o menos así. Luego veré si a lo mejor decoro algo más. Bueno, obviamente tengo que poner decoraciones en las paredes y esas cosas. Pero estuve triscando, estuve probando cosicas. Esto sería lo que es el dormitorio. Me falta poner las paredes. Por ahora, como ya dije, son de este tipo de madera. Pero eventualmente quiero que sean de cemento blanco o aparentemente cuarzo podría dar el pego, ya que las paredes se supone que son blancas. Y necesito escaleras porque estuve probando cómo hacer ventanas y creo que sean así ventanas finicas. Y lo único que se me ocurrió es poniendo escaleras. Esto es una escalera, esto es otra escalera, esto es otra escalera. Y con el cemento blanco no se pueden hacer escaleras, aparentemente me han dicho. Así que esto será la cocina. Y aquí detrás no sé muy bien qué poner, pero ya pondré algo. Tengo que poner paredes todavía. Al final he tenido que transformar el mundo un poco más de lo que me hubiera gustado. Pero es lo que hay. Ah, sí, una cosa. Shaders. Al final he cambiado los shaders. Ya es de noche, así que voy a subar. Una cosa que sí que tengo que hacer, porque me acordé bastante más tarde de lo que me gustaría admitir, que era una opción que se puede hacer, ¿sabéis? La dificultad. He construido la mayoría de la casa en normal y en pacífico no parecen monstruos. O sea, literalmente tampoco cambia mucho. Lo único que he tenido que hacer es, cuando me he acordado de que se puede jugar en pacífico, ya no me he tenido que acostar tampoco así cada cinco minutos para que se haga de día, solamente para que no aparezcan monstruos y tal. Porque a veces algún creeper me ha volado por ahí. Pero bueno. Vale, ahora que es de día se puede ver un poquito mejor. Pero una cosa, lo primero, los shaders los he cambiado, ¿vale? Ahora se llaman, literalmente lo he quitado y puesto solamente para que se vea el nombre, Complementary Unbound, que es un poquito más fiel a la estética original de Minecraft, yo creo. Pero aún así se ve más bonito y tiene más efectos de luces y esas cosas. Aparte, el agua también es bonica y eso. Pero el otro shader que tenía, Solus o no sé qué, me parece que cambiaba un poco más a la estética. Y sobre todo, este shader no lo tengo que desactivar cuando no me entero de dónde empieza un bloque y termina el otro. Con este shader veo las cosas un poquito más claras. Pero bueno. A ver. Pues el frontal de la casa está más o menos terminado. Luego tengo que ver qué pongo aquí en el porche este. Me falta terminar la habitación. Esto seguramente lo haremos el próximo día. El próximo día me dedicaré a terminar la casa mientras he estado plantando árboles por aquí porque he necesitado muchísima madera y, por cierto, yo no sé cuántas hachas me he dejado ya para construir todo esto. Pero bueno, ya digo, eventualmente quiero cambiar las paredes. Pero a lo mejor va a ser la típica cosa que dejas para luego, para luego y luego no la cambias. Pero no, sí que la quiero cambiar. Pero bueno, aquí luego va a haber que decidir qué pongo en cada habitación. En la entrada supongo que pondré algo como cosas para algún cofre o a lo mejor para las cosas para que necesite inmediatamente para salir. A lo mejor alguna armadura o algo de eso. ¿Puedo poner un stand de esos de armaduras o algo así? No, ya veré. Luego solo me tenéis que decir lo que hay porque tampoco sé muy bien qué cosas hay ahora. Pero bueno, la segunda planta también he dejado huequecico. Aquí atrás podría poner algo. Aquí originalmente en el Skyrim es donde estaba la mesa de encantamientos. A lo mejor podía poner encantamientos aquí. Pero al final la casa le he alargado un poco más. Ah, bueno. Hay tierra por ahí, por todos lados. Porque lo único... O sea, para poderme mover y para poder construir las cosas he tenido que utilizar tierra, casco, borro. Ah, sí. Cambié de idea el otro día al final otra vez. Este agua aquí me ha venido bastante bien. Al final iba a construir las paredes o los listones de madera de roble, pero al final he cambiado otra vez al blanquecico. Creo que quedaba mejor. Y bueno, el techo por ahora está así y luego ya veremos si cambió alguna cosa. Todo esto está un poco en progreso. A lo mejor se pueden cambiar a lo mejor alguna cosa. Pero bueno, estoy bastante contentillo de cómo está quedando por ahora. Y eso, bastante experimentación. Cualquier rato que he tenido he intentado golemear y ver cosas que podía hacer y cambiar. La chimenea no ha quedado del todo mal, yo creo. Creo que es un poco más grande que la original, pero bueno, da igual. La escala de la casa yo creo que está hasta incluso más o menos bien con respecto a la original del Skyrim. Es grandecilla, lo cual me gusta. Y aquí, esta sala de atrás normalmente eran dos habitaciones en el Skyrim, pero lo he hecho una sola. A lo mejor aquí es donde pueden ir los encantamientos y eso, porque voy a necesitar espacio. Y he puesto unas escaleras aquí para bajar y eso por comodidad y tal. Seguro que aún así necesito más espacio. Por eso digo que voy a hacer un... A lo mejor aquí atrás voy a poner una entrada al subterráneo y otra entrada por fuera por comodidad y tal. Pero bueno, más o menos la cosa está así, pero aún queda que hacer. Ya digo, no tengo tejado. Suele ser más medianamente importante. Y luego habrá que ver a qué dedico cada habitación a que lo dedico. Esto será el dormitorio, seguramente. Puedo poner algo más, no sé el qué. Pero bueno, mejor que zozobre que no que zofalte espacio. Así que eso. Al final he tenido que acabar haciendo como en el Skyrim de verdad. Cuando estás construyendo la casa hay por aquí repartidos, mesas de trabajo por todas partes, por utilidad. Pero bueno, sí, el tejado está así. Luego tengo que poner escaleras a casco porro. Por lo tanto, cien mil millones de madera. He plantado muchos árboles de estos y he ido cortándolos. Ya no sé cuánto habré talado y todo eso. Y bueno, he deforestar un poco más incluso del terreno. Pero eso. Y en principio me gustaría terminar esto el próximo día. Pero hoy no vamos a hacer nada de la casa. Lo terminaré el próximo... Au. Casi. El próximo día. Me parece que había dejado algo de comida. Hoy lo que vamos a hacer es explorar, porque tengo algunas cuevas por ahí. Ah, bueno, sí. En la mina he puesto escaleras y los techos más altos para no chocarme. Y sobre todo he picado toda la andesita que he visto. Hay que dar algo más, pero seguramente me haga falta más, porque todos los suelos los he querido hacer de andesita y son más grandes de lo que pensaba. Aparte, también parte del tejado es de andesita. He decido hacer el borde y la decoración de andesita, aunque luego a lo mejor lo cambio por madera oscura. No lo sé. Eso habrá que verlo. Pero bueno, mucha andesita. Y ya que estaba... Bueno, la mina la he ampliado bastante. Tengo un par de diamantes, tengo algo de hierro, algo de oro y todo eso, pero he bajado aquí realmente porque me dejé chuletas de cerdo haciendo... Antes de acordarme de lo del tema de jugar en Pacífico, que aparte tampoco tienes que estar comiendo tan bien cada dos minutos, porque cada dos minutos... Bueno, más, pero generalmente me tenía que ir por ahí a la montaña esta a matar al animal que viera para poder tener comida. Luego, como he tenido que plantar unos cuantos árboles de estos de roble, he conseguido manzanas y tal. ¿Por qué? Por aquí está oscuro. Trácalo. Pero bueno, sí. He ampliado... No recuerdo... Me he pasado... Dejé una zona reservada para picar hierro, y esto, ya digo, es la profundidad donde está el diamante. No he ampliado casi nada. Los dos diamantes que tengo creo que son los que ya vi que estaban medio disponibles. Creo que no encontró ningún diamante porque tampoco he buscado. Pero vamos, que seguramente tendré que buscar diamantes eventualmente. Hoy, lo que sí que me gustaría hacer, y me he puesto la skin para ello, ¡vamos a explorar cuevas! Y me he puesto de indianajones, aunque a lo mejor la skin no se va a ver, porque ahora que tengo hierro a lo mejor sería inteligente. Vale, este es el nivel donde está el hierro. Ahora que tengo hierro... Y bueno, también había andesita por aquí y he picado media montaña o subsuelo o lo que sea. El caso es fastidiar al medio ambiente. Pero ya digo, me ha hecho falta mucha andesita. Todo esto era andesita. Todo esto antes era campo. Pero ya que estaba por aquí, voy a picar todo lo que vea. Y aún así, me va a hacer falta más. Pero bueno, vamos a organizarnos. Ya que tengo hierro, debería obviamente hacerme una armadura y eso. O sea que la esquina a lo mejor no se va a ver nada. Tampoco se va a ver nada porque juego en primera persona. Pero bueno, ya me entendéis. También hice unos cuantos lingotes de cobre, aunque sigo sin saber para qué valen. Y esto es piedra... Mira, encontré algo de redstone de este. Ah, ahora se llama polvo de redstone antes. No se llamaba piedra roja o algo así. Bueno, sea lo que sea. Tengo el inventario lleno de por... Ah, sí, una cosa que pasó. Ahora que lo recuerdo. Eh... ¿Dónde tengo guardado...? Un segundo. Cuando estuve jugando yo por mi cuenta, y tenía todavía... Estaba todavía jugando en normal... Huh. ¿Dónde se ha ido? Esto de aquí... Estardante o minioso. Vinieron una especie de ciudadanos de estos... Con la piel gris... Y me empezaron a disparar y eso. O sea que maté a uno de ellos, pero curiosamente dos de ellos se quedaron aquí dentro del barco. Atrapados. Y quería haberlos dejado vivos. Pero... Tuve que matarlos porque justo cuando estaba yo cogiendo cosas aquí en los cofres para... Organizarme los materiales y todo eso me empezaron a disparar. O sea, llegaban a dispararme desde aquí. O sea que tuve que matarlos. Pero bueno. Y el caso es que durante un tiempo con el estandarte ese, cuando lo cogí, me salió como una especie de defecto alterado cuando abría el menú aquí a la derecha que ponía... Algo así como maldición o algo así, pero no era exactamente eso. No sé qué era. Pero tenía la cara de los... Moñigotes esos. Lo que pasa es que los tuve que matar. Ojalá los hubiera podido dejar vivos. Bueno, aquí tengo... Cosas. Vamos a intentar llevar... Solamente tengo esto aún así medio organizado. Fatal. Pero bueno. Aquí dejo bloques, por ahora, no naturales. A ver, voy a tener que buscar comida también. Tengo un pico de hierro que está gastado ya. Aquí troncos y cosas de esas. No, tú no. Luego tendré que... Luego quiero hacer una organización mejor. Luego hay formas, me parece, de hacer una organización automática. ¿Puede ser? Eso voy a tener que investigarlo porque me interesaría, pero me parece que es complicado. Ahora, con el tiempo que he tardado, nada más que para hacer lo que llevo de la casa... Ya veremos. Pero sí, me intentaría gustar hacer cosicas. Luego he pensado que a lo mejor por ahí, ya digo, puedo hacer un sembrado que está más o menos... llano el terreno. Esta tierra... No me hace falta tanta tierra. Pero un poco, por si hay que llenar algún agujerillo, sí. La andesita, puedo pasar de ella. Comida. Vamos, debería conseguir algo más de comida, pero por lo demás... Estamos casi listos. Vamos. A ver si no. Andesita afuera. Voy a... Vamos a dedicarnos a cazar un momento y luego... Vamos a explorar las minas y todo eso. Literalmente, con el hacha que tengo, voy bien. Voy a coger algo más de comida porque ahora necesito, cuando antes no, jugando en Pacífico. Pero eso, si tengo que construir algún proyecto así grande, seguramente lo haga en Pacífico, vamos. Es que si no, es un poco pesado tener que estar toda la noche... Ya digo, ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. Es que a mí me parece que los días avanzan muy rápido. No recordaba que avanzaran tan rápido los días en el juego este. A lo mejor me tiraba más tiempo bajo tierra como los topos y ahí te da igual. Pero vamos. ¡Eh! Cerdo. Luego tengo que domesticar. Bueno, por domesticar. Primero un perrete, pero tengo que hacer también una granjilla de animales. Si miro desde aquí, más o menos... Pero mirad todos los árboles, que ahí he elegido una mala zona. Es bonica, pero es mala. Voy a tener que deforestar, literalmente, a un ritmo industrial, porque ahí podría poner una granja de... Maíz, o lo que mierda sea lo que se cultivaba en este juego. Y... A lo mejor con un molinete, para que haga bonico. Y luego una granja de animales. Para criar cerdos, vacas y esas cosas, para tener alimento a casco, porro. Porque cada vez que me entraba hambre, cuando estaba jugando en normal, tenía que venirme por aquí a explorar a ver qué me encontraba, si no me perdía. Porque necesito una fuente de energía. Madre mía, por Dios, es que mira lo que baja. ¡Ay, Dios! ¿Y por qué aquí hay un árbol a medias? Te juro que los talo... ¿Cómo ha podido crecer este árbol a medias y no tener las hojas? Aquí ha pasado algo raro. Porque yo siempre talo los troncos, no soy de esas personas. Además, ¿cómo habría quitado las hojas y no el tronco? Eso se ha tenido que generar el mal del solo. No es culpa mía, la culpa es de la sociedad. Es lo que quiero decir con todo esto. No quiero tener que avanzar mucho, pero es que... He aniquilado muchos animales por aquí atrás. Porque cuando bajo del tejado de la casa, cuando lo estaba construyendo, me dejó las piernas y entonces tengo que curarme la vida. No hay animales, de verdad. Creo que los he extinguido. Era el último cerdo. ¡Ajá! Una vaca. Una deliciosa. Luego traer los animales a la base va a ser complicado. ¡Ajá! Te encontré. Ven aquí. Gracias. Tampoco necesitaré mucho, pero ya digo. Quiero estar... Hoy todo el día lo voy a dedicar a explorar. Cuevas y esas cosas. Se tendrían que poderse comer a los calamares estos. Antes había menos. Ahora se generan un montonaco. Pero vamos a pescar a las bravas. También sé esto. Ahora se puede... Bucear bajo el agua si le das a correr para ir más rápido. Lo cual la verdad es que es útil, porque Dios. Era súper cansino. No sé si he llegado a coger el pescado ese. Lo que no me gusta es que no recuperas todo el aire de inmediato. Tienes que estar un ratico en la superficie. Para que se regeneren las burbujas. Pescando con un hacha. Eso seguro que no lo ha hecho nadie. En la vida real. Vale. Suficiente. Polvo de hueso. Ah, no había conseguido... Me lo ha dado el pescado. Me dejó un pescado ahí. Dos pescados ahí flotan. Aquí también hay algo de arena y arcilla de estas. Puede que la necesite eventualmente. Te he visto. Necesito bastante comidilla. Si quiero... Irme durante una temporadica a picar por ahí en las cuevas al salvajes del mundo. Que ahora son hiper mega profundas y grandes. Así que eso. Me gustan los hades estos. Au. No cambia mucho la estética del juego, pero sí. Lo suficiente para que digas... Mira qué bonito. Sí, mira. De alguna forma pulverizo... Las escamas de los pescados. Vale. Doce pescados deberían ser suficientes. Digo yo, vamos. Menos mal que hay una forma de pescar ahora sin tener que estar haciendo la caña y todo el rollo ese. Que tampoco era lo más fiable a veces. La nueva música... La música de Minecraft es un poco inquietante ahora, ¿eh? ¿No? Estoy aquí en un prado verde y me están tocando el pillano este de cola. A ver, creo que me voy a tener que acabar mis manzanas. Y que... Sí, es verdad. Cogí esto. Luego también, sé que aquí hay calabazas. Siempre podría plantar calabazas o algo así, pero... Prefiero exterminar animales. Llamarme... Chapado a la antigua. Pero un pequeño exterminio animal de vez en cuando no está mal. Si por lo menos se pudiera, a lo mejor, las manzanas estas conseguir de forma... Consistente, porque he tenido que plantar muchos, muchos y creerme muchos robles. Y aún así me han dado poquitas manzanas. Pero bueno. Ah, y la abeja... Luego tengo que ver qué se puede hacer con las abejas. ¿Se puede hacer una granja de abejas? Habrá que ver. Bueno. Vale. Vamos a cocinar los pescados. Y ahora sí, nos vamos a hacer cosas ligeramente más interesantes. Al máximo. Lo primero, como ya digo. Conseguí algo de hierro y lo fundí. Ergo, tengo 30 de hierro. Con 30 de hierro, ¿cuántas cosas podemos hacer? Lo primero es lo primero. Un pico más, por si los acasos. O puede que dos. Es que voy a estar mucho tiempo abajo. En las minas. Y con lo que me queda, ¿qué piezas de armadura puedo hacer? La más importante... Tracatra. Tú. ¿Eh? Armadura más seis. Eso antes no lo ponía, yo creo. Lo segundo, pantalones. Casco. Y no sé... No había otra pieza de armadura. Los zapatos. Me da exactamente justo. ¿Te lo puedes tú de creer? Espada. Necesito una espada. Es más rápida que el hacha, ¿verdad? Tengo algo de cuero. A todo el mundo le gustan los zapatos de cuero, ¿verdad? Pues eso. ¡Hala! Unos botines. Maravilloso. Me he intentado medio organizar las cosas. Aquí he dejado cosas de monstruos. Y una calabaza por algún motivo. Aquí he dejado piedra y esa caña de azúcar por algún motivo. Bueno, sí, aún tengo que organizar alguna cosa. No pasa nada. Pero bueno, sí. Hagamos una espada. ¿Merece la pena que haga dos espadas? Tengo para hacer dos espadas. Tírale. Dos espadas. Estamos de oferta. ¡Anda! Y de verdad, tengo dos chuletas. Esto lo guardo para luego. Vale. Dame el pescado. Cocíname esto. Dame el pescado. Cocíname esto otro. Y ya vamos de aventura. Por Dios. Y ahora tanta skin tonta que me he puesto. Estoy cambiando de skin todo el día. Pero bueno. Como si nada. Dios. La armadura. ¿Le han puesto un poco más de relieve a la armadura? ¿O siempre ha sido? No. Yo creo que siempre ha sido así. Es demasiado plana. Hay que hacerle... He visto que han metido una cosa para poder decorar las armaduras. Pero no le meten estadísticas ni nada. ¿No? Qué lástima. Vale. Con esto. Tengo un poco de tierra y roca por rellenar agujerillos. ¿Sabes? Cuando aparezca alguna lava o algo de eso. Podría haber intentado crear un cubo de agua. Se me ha olvidado que es una cosa que existe. Tal vez no hubiera sido lo más tonto del mundo. Vale. Con esto deberíamos estar listos para irnos por ahí de fiesta. Lo único que se va a hacer de noche en breves. Lo cual va a dar igual porque... Voy a estar bajo tierra, pero... Se puede evitar que spawnen la mayor cantidad de enemigos al principio posible mejor. Déjame dormir. Déjame dormir. Déjame dormir. Déjame dormir. Los atardeceres, la verdad, es que son bonicos con todos estos shaders, porque compárame. Ale. Uh, hay una oveja ahí y no la he asesinado pronto. Ah, sí, es verdad. Tenía otra cosa que podía hacer, yo creo. ¿Cómo lo hacía? ¡Chiii! Tengo zoom. Pronto iré a matarte. A ti y a toda tu familia si están por ahí, pero a lo mejor debería intentar farmearos de verdad. Pero bueno. Esto es una tontería, pero ayuda, lo del zoom. Vale, ahora es cuando. Vámonos de fiesta. Aquí en mi propia mina que excavé, dejé un poco de tierra por el lateral marcando donde me encontré una abertura a una cueva de verdad. Pero quiero explorar una cueva degenerada naturalmente desde el principio, pero solamente por decirlo, esto de aquí hay una cueva con lava a su lado. Siempre puedo intentar entrar ahí si veo que me da pereza explorar el mundo. Pero, ahora sí. Tengo una cueva prácticamente al lado de la casa. Y es... está por aquí. Cuando tuve que explorar para ver si había... no recuerdo que intenté buscar, que tuve que explorar bastante... Ah, para ver si había un pueblo. Ojalá haya un pueblo más cercano al pueblo ese que encontré, porque fue una decepción bastante grande. Quería robar sus deliciosas zanahorias. Y no... no tenían. Os juro que por aquí había una hueva. Me he pasado, me he tenido que pasar. Era antes de llegar al agua. Como me he podido pasar. Es que es una cueva que se generó... Que está generada en el mundo de una forma un poco extraña. Ahora la veréis. Ah, vale. Es más bien una grilleta en el mundo. Y... Esperad. Mejor verlo desde aquí. Es extrañísima mirar. Y... Es como que le han hecho un corte a la montaña. Y de repente... ¡Hala! Tomo una cueva con un esqueleto para empezar. Me cago en su padre. Ah, se podían hacer escudos. ¿Cierto? ¿Cómo se podían hacer escudos? Tú. Has venido... Hacia mí. Ah, no está mal la espada. Pero bueno. Empecemos a iluminar el garito este. Aunque no sé yo cómo las covas estas son tan grandes. Si la iluminación va a valer para nada. ¡Uh! Murciégalos. Joder, pero ¿cuántos esqueletos hay en esta cueva? Anda, y dos a la porra. ¿A quién se le ocurre? ¿Han podido disparar al murciélago mientras me intentaban pegar a mí? Y un creeper maravilloso. ¿Para quién me manda a venir a investigar cosas? Esta entrada es mala. Es demasiado grande. Tú. Saluda al esqueleto. Explótate al lado del esqueleto. Gracias. Ah, pero no se ha muerto. Espera, espera. Joder. Como tiene tanto ángulo de... No puedo salir por aquí. Voy a morir. Evasión absurda. A las profundidades. Tengo muchas cosas de hierro. Esto... ¿Qué cojones? Muere. Muere. Creo que nos hemos matado mutuamente. Me cago en su padre mis cosas. No sabía si comer o no comer. Esta era de prueba. Era de prueba. Era de prueba. Necesito una entrada más segura que esto. Esto no funciona. La entrada es demasiado grande. Ah, y además no sé localizarla fácil. Aquí. El agua va a arrastrar mis cosas encima corriente abajo. ¿A que sí? Ah, Dios. Qué mala idea he tenido. Veo experiencia. Veo cosas brillantes. Y veo cosas azules. Como este sacer también hace que los objetos brillen en la oscuridad. O sea, las... El puto esqueleto no se murió. Pero si estabas muerto. A mí no me engañes. Que te pego con los pantalones. Que estoy muy loco. Joder, mira hasta dónde han caído mis cosas. Muérete. Ahora la entrada es bonita. No. No me gusta. Un momento. Esta roca. Esta roca. No, esa roca se ha generado por el contacto con el agua. Pensaba que a lo mejor era la entrada desde mi cueva. Porque puse algo de roca para quitar un poco de lava. Pero no, no, no. Es el contacto del agua con la lava. Dios, no veo una mierda. ¿Por qué hay un calamar brillante que se ha muerto él solo? No me gusta este sitio, mamá. Creo que me estaba pegando un zombi. Pero no puedo mirar atrás. Solamente me estoy condenando. ¿Qué son estas hojas? No veo nada. Au. Pescado, sálvame. Vale, a ver. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos? Ataque hueso. Toma hueso. 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 Que no te acerques. Que no te acerques. Que no te acerques. ¿Dónde mí? Porque hay tierra. Y florecillas dentro de la cueva. Y cosas luminosas. ¿Qué mierdas es todo esto? Oye, ¿los murciégalos pueden llegarte a pegar? Necesito un campamento base. Y este es el peor sitio. ¿Qué he conseguido recuperar? Un saco de tinta luminosa. Tengo el peto. Tengo los pantalones. Tengo el casco. Tengo una espada. Algo es algo. Un hacha. Dios, he perdido la mitad de las cosas. He perdido absolutamente la mitad de las cosas. Por lo menos he recuperado mi pescado. ¿Cómo vuelvo para arriba? Hay un momento. El pico de hierro que tengo es el gastado. Me cago en mi vida. Tanta preparación. Para menos mal que por lo menos... A ver... No es tanta pérdida. Lo único que he perdido es hierro, realmente. Hierro en las cuevas y en mi mina tengo a casco porro, pero... Es un poco fastidiado. Sobre todo porque hay que picar... Piedra de esta profunda, que es... Tardas un rato. ¿Esto qué eres? ¿Eres lapislázuli de ese? Sí. Ok. Cuando tiene brillo es extraño. Voy a volver un momento a la cascada esa. A ver si recupero. No veo un pijo. Algo más. Que aún no ha debido des-spaunear. ¿Sabes qué? Estoy picando en esta dirección, pero creo que en algún momento hice un giro. ¿A que sí? Esto no continúa como yo creo que continúa. Ah, si tuviera mi... La tierra siempre podría subir para arriba. Tengo 14 de piedra y piedra profunda de esta. ¡Arriba! Hay un creeper ahí abajo, mira. No me arrepiento de haber subido. Necesitamos iluminar un área que sea más o menos segura. Además este área es bonica. ¿Qué es esto? ¿Eso es tierra? Cuanta más luz, menos enemigos. Ahora, eso sí. La cantidad de materiales que hay, la verdad es que es respetable. ¿Puedo matar...? No puedo matar al murciélago. Ven aquí. Ven, hay que tener. Paso de ti. Ah, ese es un zombie pequeñeco de esos. Se ve... Uh, mira, he recuperado mis botas. No serán mis botas, pero me da igual. Sirven para lo mismo. Ala. Ahora, un momento, perdonad. ¿La iluminación la tengo subida o no la tengo subida? La tengo al 50. Creo que cuando estemos en la cueva por lo menos va a merecer la pena poner esto en claro. ¿Hay algún otro objeto por aquí que haya perdido...? Hay un pez en la cascada. Uh, joder, mira, ¿más comida o...? Esta no es mi comida. Estos son nuevos peces. Creo que los peces de la cascada se están quemando ellos solos. En la cascada de lava. Oh, quiero bajar para allá abajo. El sitio se mola. Y por qué hay plantas ahora, helechos y cosas. Uh. Mira. Ahora, he perdido entonces... Dos picos. Y una espada. Pues... Tenía que haber traído algo de madera. Tenía que haber traído algo de madera. Me acabo de dar cuenta. Para poder crear una mesa de crafteo mientras estoy por aquí moneando. Quiero matar a este bicho. Encima parece que está viniendo a por mí, pero... No me toca, pero no sé. Quiero matarlo a ver si suelta algo. De todas formas, si consigo medio asegurar la entrada... Voy a tener que hacer una... Voy a tener que volver hacia atrás. Primero, para coger algo de madera para poder craftear aquí en el camino. Segundo, para iluminar la entrada. Aunque no te creas que me gusta mucho esta entrada, ¿eh? Es excesivamente grande. Y me causa no pocos problemas. A lo mejor podría haber algo más. Vale, una pregunta. ¿Esto qué es? Porque lo vi yo antes y cuando simplemente le toco, se rompe. Cuando intento excavarlo, se rompe. Parece que es como una especie de lecho también que está pegado a la pared. Pero poco más. Sirve para algo. Lo puedo extraer. A lo mejor si cojo tijeras de esas... Voy a intentar medio asegurar esta zona. Para que no spawne mucha gentecilla por aquí. Porque aquí hay buenos materiales. Y no quiero que se repita lo de antes. Ahora. Madre mía, qué vertical es todo esto. Qué miedito. Que es lo peor que puede pasar. Voy a necesitar más antorchas también. No me he dado cuenta. Pero en cantidades industriales. Siempre puedo crear... Ah, bien. Tengo mis palos. He perdido el carbón. Debería tener más en la base. Nada. Hay que volver. Esto... Empezamos mal. Por lo menos me he perdido la armadura. Gracias a Dios. Pero para lo que me ha servido... Casi prefiero estar en mi mina. En mi mina no hay enemigos. Tengo los esqueletos. Y creo que hay un enderman de esos por ahí. Vale. Tengo carbón ahí. Tengo carbón ahí. Pero tengo carbón aquí. Tengo carbón. No me voy a llevar todo el carbón que me conozco. Dame... Dame... Todas las antorchas que puedas. Vale. Algo de madera. ¿Sabes qué? Soluciona el problema de la madera. Ya puedo crear mesas de trabajo si lo necesito por ahí. Y cocíname... ¿Estos pescados no se pueden cocinar? Ah. No me dan casi alimento. Son gratis. Espero que no te puedas envenenar o algo así como cuando comes carne de mousselo y esas mierdas. Carne de zombie. Vale. Pues... ¿He dormido? Sí. El creeper ahí está bien. No me voy a acercar que mi casa está cerca. Que le den... Volvamos para allá. Tengo madera. Tengo... Creo que tengo un arco casi desgastado que me suelto un esqueleto en algún momento. Podría ser de utilidad. Aunque está completamente desgastado. Con par de disparos me da... Ahora, la mina está más acá de lo que parece. Bien. Esta vez la entrada está medio segura. Así que tengo muy mala manía de tirarme por los barrancos sin comprobar la altura a la que estoy, ¿sabes? Me ha pasado bastante construyendo la casa. Me he dejado mucho las piernas. Pero vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a coger un poco más de carbón. Pero el carbón no es un recurso que realmente necesite ahora mismo. Pero ya que lo he visto aquí... ¡No! Mi pico. Este pico... Su misión principal es sustituirlo por otro pico del mismo tipo. Ahora que lo pienso. Hierro. Dame mucho hierro. Dame más. ¡Ay! Ah, tenemos piedra. Por piedra no va a ser. Puedo construir siempre una... Un horno de esos. De hecho... Estabezcamos un campamento base. No voy a usar más. Eh... ¿Quién? ¿Esta zona no es segura? A ver, segura, segura. Con lo abierto que está esto. Pero creo que ha habido una... Voy a decir araña. Seguro que no pasa nada. Lo primero. Mesa de crafteo. ¡Joder! ¿De dónde? Lo he conseguido esquivar al milímetro, pero... ¿De dónde? De abajo no habrá venido. Ha tenido que venir de arriba. Más luz. Luz. Más luz. Más luz. Más o menos medio asegurar esta zona. Siempre puedo construirle un techo, pero es que me daba pereza. Pero a lo mejor no es ninguna tontería. Vale. Eh... Cocíname este hierro y ahora traigo más. Necesito hierro. Ahí hay hierro. Ahí abajo hay hierro. Aquí hay hierro. Roca. Tengo esto controlado. Vale. A lo mejor he creado la plataforma donde no era. Pero no pasa nada. Vale. Sustitúyeme... Un pico por otro. Por lo menos para tener cierta manga ancha. Porque al pico este le quedan dos telediarios. Voy a gastarlo. Ya está. Y mientras... Voy a crear un pico normal. Para salir del paso. Tampoco me hace falta malgastar el de hierro. Si no voy a picar algo que necesite hierro. Vale. Darme un segundo. Sé que es una base chichinavesca. Pues lo podía haber creado más arriba para estar en la seguridad de no estar dentro de la mina todavía. Pero bueno. He visto este árbol. Y este árbol es madera. Y madera es un cofre. Voy a necesitar también a lo mejor poner algún cofrecillo por ahí. Por si los acasos... A ver, no. El horno no, por favor. ¿De dónde salís? ¿De dónde? Macho. El hitbox de los putos creepers es muy falso a veces, eh. Te juro que yo le pego. Sobre todo el rango que tienen de dónde van a explotar. Anda la porra. ¿Ves? Estaba lejos, pero explota igualmente. Son muy falsos. ¿Y por qué siempre cada vez que quiero craftear es cuando aparecen? Tienen que tener algún detector de alguna manera. A ver. Yo sospecho que vienen desde ahí. Ese agujero... Tiene muy mala pinta. Así que... ¡Uuuh! Pues tiene recursos. Joder, es que mira las gritas que hay. Mira todos los escondrijos donde puede salir gentecilla y spawnear, sobre todo. Porque está oscuro. ¡Qué bizarros son las cuevas ahora! Vale. Y esa es la cueva principal. Vale. Y esa es la lava. Ok. Pero por lo menos que no me aparezca tanta gente. Ahora. Cobre hay un puñado, eh. En todos lados, eh. Pensaba que iba a ser más raro. Vale. Esperemos... Que no aparezcan más creepers. ¿Esto qué es, por cierto? ¿Alguien lo sabe? Porque se rompe enseguida y no consigo extraerlo para decorar o algo. No sé cómo lo usaría, pero a lo mejor. Es como un musgo luminoso, pero ¿se puede coger? Vale. Iba a crear un cofre. Pa' luego. Si tienes shield touch y con... Y se puede con la cosa esta, ya sabéis. Eh, tijeras. Ah, otra cosa que tengo curiosidad. Yo ahora mismo estoy utilizando la T-Launcher para cargar los mods y todo eso. Cuando se crea un servidor, es que no me acuerdo. Si tiene mods, hace falta que toda la gente tenga los mismos mods. O los clientes, o los mods se cargan del lado del servidor. Por un posible hipotético futuro. Más luz. Creo que depende del mod. Pero si yo pongo un mod que cambia la jugabilidad, eso es de parte del servidor. No, no hace falta que todo el mundo se esté bajando exactamente los mismos mods. Hay muchísimos... Hay demasiados peces en esta cascada. ¿Cómo funciona esto? Ahora hace falta que los... Ah, sí hace falta que los clientes tengan los mods. Y no se descargan automático ni nada de eso, claro. Pero... Que guarra... O sí. Porque sería útil. Macho. Tú has caído de arriba. ¿De dónde? Dame tus zapas. Mierda. No, hay muchos sitios por... Pueden aparecer. ¿Sabes? De vez en cuando oigo un ruido. Creo que son peces muriendo en la lava. Porque la cascada está al lado de la lava. Hay mods que solo con que los tenga el cliente ya va. Ya no, pero los mods del servidor. Lo que me interesa es... Si pongo un mod de servidor... La gente tiene que tener aposta a los mismos mods exactamente. O si no, no pueden entrar. O les da algún aviso. ¿Cómo funciona eso? Más metal. Mucho más metal. Esto yo creo que va a ser mi segunda basecilla. Luz. Más luz. Más luz. Todo está conectado en estas cuevas. No puede ser. Mira, hasta dónde tengo que poner... Si quiero que no me aparezca nadie... ¿Cuántos antroces tengo que poner? No puede ser. Pero bueno. Si estaba iluminando esta zona. No me puedo alejar suficiente. Pensaba que había otro detrás. Era el mismo... Vale. Efecto de sonido. ¿Ade tres en el genómetro? No, yo pregunto por curiosidad. Por si lo sabéis. Hasta dónde tengo que poner antorchas por aquí, por amor de Dios. Ahí arriba pueden aparecer, tal vez. Es extraño que haya zonas naturales dentro de la cueva. No me lo esperaba. Pero seguiré cogiendo algo de cobre. Aunque el cobre no me sirve para crear armadura ni nada de eso, ¿no? Siempre a lo mejor puede ser un sustitutivo barato del hierro. El que sí que hace un montón que no monta un servidor soy yo. Yo antes sí que montaba algún servidor. Sabía montarlos. Pero... Lo que no creo que lo hice nunca con mods, a lo mejor. No, sí. Tuve que hacer alguno con mods. No me acuerdo cómo era, pero cero, vamos. Además, seguro que ha cambiado la forma de hacerlo. Tendré que investigar. Pero sobre todo es eso por mods, porque realmente lo interesante que tiene Minecraft es jugar con mods. Entonces me gustaría saber cómo funciona, si es posible. Pero bueno, ya lo veré. Vale. Otra cosa. La especie de lechos estos luminosos que caen. También los puedo coger, porque podrían ser una decoración buena para algún sitio, a lo mejor. No va a ser fácil hacer unas escaleras para bajar aquí sin dejarme las piernas. Cuando después me pagues con un cubo de agua ya. Pero es que he gastado todo el metal en no hacer cubos. ¡Uh! ¿Qué es eso que brilla? ¿Qué brilla? Eso no es lápiz. Espera, estos son diamantes. A veces lo confundo con el lápiz, como ahora todo brilla con esto para de texturas. O sea, sin... Bueno, no son para de texturas, con el shader. Si quito el shader no brilla. Dios, si quito el shader a lo mejor ni lo hubiera visto, ¿eh? Mira cómo se camufla. Si no lo miras así muy de frente, no lo ves. Menos mal que tengo chetos de shaders, joder. Eso está claro que está hecho a puesta para que no te pierdas las cosas. Es útil, aunque a veces es un poco cantoso que todo brille infinito. Vamos a asegurar más o menos que no voy a perder estos diamantes. Tres, cuatro, cinco y seis... No está mal, no está nada. Ahora puedo cambiar mis botas de cuero por unas botas de diamantes. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Ah, perdonad. Pero siempre estoy en una posición un poco incómoda cuando tengo que jugar con ratón y teclado. Ah, mierda, mis escaleras. Esto no es tierra. Ah, esto es arcilla. Pensaba que era arena. Vale, la meta tendría que ser... En mi mina tengo una zona donde sé que hay lava. Creo que eventualmente la meta tiene que ser... A ver si hoy podría conseguir suficientes diamantes como para poder conseguir... A lo mejor podría ser la meta del día de hoy. Conseguir los cubos estos de... ¿Cómo se llama? Ya sabéis, la cosa esa que taca e ir al nether. Pues eso, obsidiana. No me salía el nombre. Macho, estos arbólicos... ¡Se pueden coger! ¡Uh! Vale, las azaleas estas pueden ser una decoración interesante. Pensaba... ¡Uh! Y los helechos, sí. Las azaleas estas... Pueden ser definitivamente una decoración interesante para la base. No es tan mal. Puedes montar el nether solo con cubos. No hace falta diamante. Eh... Creo que sea a lo que te refieres. Creo que se puede hacer montando... Eh... Poniendo cubos de agua y lava y no sé qué, ¿no? Pero... Cojo... Diamante y ya está, ¿sabes? O sea... No me voy a comer la cabeza. Que no he jugado en chorrocientos millones de años. No sé si os queda claro. Au. Macho. Tengo que ver si puedo conseguir esa cosa que brilla. No, no, no. Si diamantes... De hecho creo que diamantes ya tengo para hacer un pico en la base. Creo que conseguí cuatro... No, conseguí dos. Por mi cuenta. No me quise poner a picar diamante. Pero tengo... En la mina tengo... En cierta profundidad... Una mina... Donde podría eventualmente conseguir diamantes. No ha caído eso. No puedo cogerlo. ¿Capa de musgo? Ah, esto es bloque de musgo. ¿No es tierra? ¿Para qué me sirve un bloque de musgo? El bloque de musgo a lo mejor puede ser como cuando coges un bloque de tierra con césped para expandir el césped o algo. O sea, la hierba. Pero hay bloques que no comprendo y no conozco. Ok. La mina continúa por aquí. Pero esta zona... Es relativamente segura. Voy a montar la segunda base. Sin lugar a dudas. Y voy a guardar mis diamantes por si acaso. No por nada. Pero por si acaso. Y un poco de arcilla para el camino. Vale. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Sabes qué? A lo mejor esta base no es tan segura. ¿Dónde? ¿Hola? Te he puesto las escaleras para ti. Agradecemelo. Uh. ¿Y esto? Ah. Quiero coger cosas para decorar. Pero no puedo. ¿Qué? Voy a necesitar conseguir eventualmente esa cosa. Lo del Shield Touch ese para poder... Coger... Recursos. Para hacer, ya digo. Para poner en la base. Todo esto luego son posibles decoraciones. Joder, me he chupao. Las antorchas muy fresco. Vamos a hacer lo mismo que he hecho en el otro lado. Vamos a hacer lo mismo que he hecho en el otro lado. Este rincón parece relativamente seguro. Vamos a hacer lo mismo que he hecho en el otro lado. Vamos a hacer lo mismo que he hecho en el otro lado. Vamos a hacer lo mismo que he hecho en el otro lado. Vamos a hacer lo mismo que he hecho en el otro lado. Un cofre. Lo cual... Un cofre. No tengo más madera. Puede ser un pequeño problema, pero... No creo que construya más bases por ahí adentro. ¿Hay forma de conseguir madera bajo tierra? Si hay helechos y musgo y cosas. Hay un árbol subterráneo. Mete el diamante. Mete el cobre, por ejemplo. Cosas valiosas. ¿Sabes qué? Me gustan los helechos estos y tampoco es que tenga ninguna utilidad que los lleve encima. Así que estamos servidos. Vale. Os continuemos. El hierro se puede quedar ahí. Sí, porque... Un pico más. Venga, que no se diga. Tirando la casa por la ventana. Vale. Ahora es cuando. Vámonos. Au. Mis piernas. Siempre hago lo mismo. El oro, la verdad es que ahora mismo tampoco me corre mucha prisa, pero bueno. Espérate. El oro... El oro hace falta hierro, yo creo. Va luego. Au. Lo he vuelto. Ah, me cago en mi vida. Zona nueva. Ah, pensaba que eran diamantes. Me explota. Me da igual. ¡Eh! ¿Qué es eso? Eso es un spawn... ¡Uh! Tengo que esperarme para atacar, para poder hacer ataques en área. Ah. Tengo que acostumbrarme. Oye, podéis moriros, ¿no? Vale. Esto... No sé si funciona, pero antiguamente creo que funcionaba. Si rodeaba el spawner de antorchas... Dejan de spawnear enemigos. ¿Cierto o me lo he inventado? ¿Por qué? De nuevo. Corregirme si me equivoco. Si yo cojo luego un pico... Perdón. O un hacha. No, creo que es un pico, ¿no? Que tenga lo del toque ese... En el que las cosas no se rompen. Podría farmear. Podría hacer una granja para farmear enemigos y por lo tanto experiencia, ¿verdad? Porque a lo mejor es una cosa... Que podría intentar. Pero ahora no están apareciendo enemigos. ¡Uh! Libro encantado para adentro. Comida, huesos, carbón, pólvora. Ah, no sé si ningún creeper me ha llegado a dar pólvora, la verdad. Aspecto ignio 2. No sé lo que hace. Pero guay. ¡Uh! Montura. Perfecto. ¿Puedo robar el caballo al pueblo ese que hemos visto, padre? No me des esos sustos. ¿El volumen de los enemigos está un poco alto? Me lo parece a mí. Aseguremos esta zona. Pero no están apareciendo gente de ahí. Yo creo que funciona. ¿Puedes apuntar las coordenadas? No me hace falta apuntar las coordenadas. Está al lado de mi segunda base. Creo que recuerdo, puedo recordar fácilmente dónde está este spawner. Puedo poner las coordenadas ahora para mirarlo. Vale. Ahí abajo no hay nada. No vayas que la lava quema. Me han puesto música bucólica ahora que estoy al lado de un spawn de enemigos peligrosos. Oye, ¿sabes lo que voy a hacer? Estos cofres los quiero para mí. Qué demonios. Son recursos. Te recomiendo que hagas la trampa ahí mismo, aunque la de zombie no es la mejor. A ver. Lo dejo ahí ahora mismo. Y luego ya... Porque si luego puedo llevármelo cerca de mi base y puedo hacer un... Una trampa... Que mate a los enemigos automáticamente. ¿Sabéis a lo que me refiero? Para farmear experiencia. O los objetos que den. A lo mejor con esqueletos sería mejor para conseguir hueso y todo el rollo. Pero bueno. ¿El toque de seda no funciona con spawners? ¿Y no hay ninguna forma de poderme llevar esto yo a mi base? Pensaba que funcionaba. Pensaba que era una cosa que se podía hacer. Luego lo tendré que mirar. Todo esto... Estoy hablando por hablar. Todo esto hace falta... Requiere investigación posterior. Vale. Esto se acaba aquí. Parece que esta cueva no va tan profundo como esperaba. Pero bueno. Me falta explorar toda la otra parte de la cueva. Pero oye. Ha merecido la pena. ¿Tú de dónde has salido? ¿Se ha iluminado? ¿No ha iluminado esa zona? No explotes. ¿Por qué explotáis a tanta distancia? Los creepers son muy falsos. No, no he explorado todo. Ok. Ok, no. No, joder. La madre que me he hecho. Vale, creo que estamos al fondo... De todo lo que vimos antes. Esto... No he terminado de explorar esta zona, ¿no? Sí es grande. Retiro lo dicho. Demasiado... Uh, bonitos diamantes. No tan bonito zombi. Espero saber volver a la casa luego. Antes de explorar esta zona que es muy grande... Voy a apuntar... Mirar si queréis... Las coordenadas del spawner S, por si acaso. Uh, esta piedra también me interesaría... ¿Se puede fabricar la piedra esta con musgo? Vale. La posición del spawner sería... Ah, 175, 35 menos 200. Estamos solamente en menos 35 de profundidad. ¿Cuánto era la profundidad mínima o la profundidad máxima? ¿La de más abajo? Saca altura de pantalla. Puedo hacerlo. Sé definitivamente cómo se hace. Ajá, lo he hecho. Vale. Ok. Creo que he hecho la captura de pantalla en 4K porque es una opción de los shaders, pero bueno, da igual. La profundidad máxima es menos 64. Vale. Vamos a por el diamante. Lo primero es lo primero, que siempre ha habido clases, joder. Uh, oh, 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 hostia. Hay más de los que esperaba. Ahora, no dejes... Que te distraiga la tentación del oro, joder. Ilumina primero bien la zona. No nos vayamos a llevar un disgusto. Por lo menos ver por dónde te viene... Joder, ahí hay más diamante y oro a la vez. Tío, ¿cómo funcionan los hipbots de los enemigos? A veces yo pienso que le debería dar, pero... No, padre. Ahí hay arriba y hay otros dos. ¿Decíais que los diamantes se ponean más en poca profundidad? O sea, en más profundidad, en la profundidad máxima. Hay muchos más arriba de lo que esperaba. Puñetero, creeper, qué falsos son. Mis antorchas. No tengo palos. Oh, oh. No tengo más antorchas. Coge los diamantes y corre. Aprovecha cualquier momento de paz. Pero creo que... Bueno, no, me gustaría seguir explorando un poco la coda, pero no tengo antorchas. ¿Cómo mierdas lo hago? Vaya. Qué lástima, hay más diamantes, pero creo que oigo a un esqueleto. No lo veo. Hay un encantamiento para que te den más diamantes. Los encantamientos tendremos que dedicarle un día solo a encantamientos. Os lo digo ya, porque ahí sí que estoy perdido. No había más. No en este... Vale. Ha sido... ¡Ay! ¡Joder! Chiquillo. Quita. ¡Ah! Dos chiquillos. Andi, bestia a la mierda. Son lo peor. Son demasiado rápidos. ¡Espera! Además se mueven muy erráticos. ¡Uh! No te vas a meter en la lava, ¿verdad? Esperaba que te metieras en la lava. No tengo comida. Cuando se me acabe la comida voy a tener que volverme. ¡Joder! Están spawneando por ahí arriba. Esta zona es demasiado grande. Como para que no... Suéltame algo de esa armadura. Parece que una espisa está encantada, además. Nada. No me suelta nada. Voy a tener que salir de aquí. Aquí no me quieren bien, parece ser. Y no recuerdo dónde está la entrada. Pero ahí hay un diamante. Lo he visto. La avaricia. Nunca dijeron nada. No hay ningún refrán sobre avaricias y sacos que yo conozca. Así que sigamos picando sin temor. Que es lo peor que puede pasar. Que es... Come, come. Estoy oyendo un esqueleto, estoy casi seguro. Menos mal que he puesto esto en brillante. La madre que me parió. No se ve en nada. Tienes palos en el inventario. Mientes. Ay, joder. Es verdad. Pero es que están aquí abajo. ¿Por qué se han ido ahí abajo? ¿Sabes qué? Déjame los diamantes en algún sitio que se vea. Así sé cuántos tengo. Tengo catorce diamantes. No está mal. Pero podrían ser dos más. O tres. Tío, esto es bastante lucrativo. No esperaba... Encontrar... No esperaba encontrar una cova tan grande. No esperaba encontrar diamantes tan andescarados. Te quedan dos panes. Ah, es verdad. Conseguí panes en el cofre ese. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Siempre puedo intentar comerme las pepitas de oro. Parecen completamente un trozo de queso. La verdad. ¿Se puede hacer queso en Minecraft? Joder. ¡Ese están peleando entre ellos! ¡Yuhu! ¡Acaba con él! Luchar, 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 luchar. Ah, porras. Quería que ganara el zombie. Odio más al esqueleto. Hablando de... Con las antorchas en la mano, dale a F. ¿Para qué? Ah, no hace falta. Lo de la mano izquierda... No me he acostumbrado todavía a ello. Y cuando tengo una antorcha sacada, me ilumina la zona. No quiero tener la antorcha sacada todo el rato. Porque prefiero saber si algo es oscuro. ¡Eh! Una... Gelatina de estas. Ah, es verdad. Se multiplicaban. Había olvidado la mecánica. Slime. Ah, no han traducido el nombre de algunos enemigos ahora. Yo creo que antes sí lo hacían. Vale. Hay algún otro diamante así cercano que pueda coger. Y sobre todo, ¿dónde está la entrada? Ahí está la entrada, menos mal. Vamos a ir volviendo hacia atrás. Tengo demasiadas cosas como para perderlas ahora. No, en la vida tengo delicioso pan. Y tengo deliciosa carne de zombie. Oye, a las malas siempre puedo meterles algún bocado, ¿sabes? Aunque pierda comida más rápidamente después. En un apuro. Y te digo más para adentro. Ala, inmediatamente. Creo que hay una posibilidad de no envenenarse, pero bueno. Por aquí definitivamente no vine antes. Uh. Ah, pensaba que era... Las cosas esas brillantes de las paredes me parece que son diamantes casi siempre. Siempre me engañan. Estoy explorando zonas nuevas. No debería estar explorando zonas nuevas. No es una buena idea. Lo que necesito es empezar a intentar volver. A ver si ahora me acuerdo, ¿sabes? Primero de cómo hacerlo, pero bueno. Y aquí estamos, aquí. Joder. No se terminan nunca. Ahora sí, me he quedado sin antorchas. Me piro. Vamos a dedicar el último rato a volver a la base. Y cuando vuelva a la base, vamos a ver, porque ya digo, en mi mina hay una zona donde sé que hay lava. Vamos a ver cómo puedo hacer la cosa esta, no sé volver, de hacer el portal al inframundo y todo el rollo. Aunque no entraré hoy al inframundo, pero me gustaría poder tener esa opción. A ver, esto es el spawn. Donde el spawner yo vine por... Aquí no. Yo creo que vine por aquí, pero no es aquí por donde acabo de venir. Más carne de zombi. Al final no he usado el arco ese, tonto. No, no, no. ¿Dónde, coño, vine yo? ¿Por abajo? Vine desde abajo, creo. No. Me perdió. Esto es un problema. A ver. Si yo fuera yo, ¿por dónde hubiera entrado para...? ¿Cómo llegué hasta aquí? Pero si he recorrido todos los caminos. Por ahí vuelvo a la cueva... Grande. Siempre está la opción de picar hacia arriba, lo sé, pero no quiero tener que requerir a ello ahora mismo, vale. Esta es la entrada, mira, esta no me he envenenado. Esta es la entrada de la cueva grande. A la cual habrá que volver porque hay muchos beneficios que sacar todavía. Aunque seguramente cuando juegue fuera de cámara me dedicaré a minar más que explorar cuevas. Explorar cuevas es demasiado emocionante. Seguro que no vine por aquí, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? Llegué desde arriba al spawn, sí, yo también creo eso, pero... Solo hay un camino hacia arriba y es el que acabo de venir ahora. Espera. Me parece que cuando llegué aquí caí de cierta altura. Aquí definitivamente no es. A ver si es que no es en una zona en la que puedo subir así y tengo que echar piedras para arriba. Pero esta zona es la última que he explorado. Aquí no puede ser... Desde aquí no he venido, obviamente. Joder, además es mala zona, hay mucho esqueleto. Me parecen por ahí arriba. Por ahí arriba puedo subir. Lo malo de las hojas esas es que dan luz y entonces pienso que podrían ser antorchas. Vea. Por lo menos por no irme de aquí con las manos vacías. Hay algún momento en el que yo creo que caí un par de bloques o tres por lo menos. Eso va a ser el problema. En algún momento me rompí las piernas. Puedo hacerme un escudo, pero no sé la receta del escudo. Tendría que mirarlo. Y ahora mismo estamos en un territorio enemigo. No quiero parar. Por si acaso. Espérate. ¡Ajá! Creo que caí desde ahí. Creo que esa es la trama. Vale. Operación. Hacer unas escaleras. El sonido de picar algún tipo de piedra se parece demasiado al sonido de cuando te disparan con un arco, lo cual me confunde. Vale. Ya tengo un camino chichinavesco, pero por aquí es por donde vine yo. Ya decía, ¿no? Esto tiene más sentido. Eso de ahí me saltó unos diamantes. Debería estar en la cárcel. ¿Qué hacéis aquí? Vale. Bien. Esto pinta mejor. Y para celebrarlo, comamos un poco de carne deliciosa de zombie. No, pero por ahí no vine después. Hay demasiadas bifurcaciones y tengo memoria de pez. ¿Esta es mi segunda base? No. ¿Dónde estoy? Por aquí. Es obviamente por aquí. Tiene que ser por aquí. Esta es mi segunda base. Vale. 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 Que no banda el cúnico. Cosas que quiero llevarme de aquí. Obviamente los libros de encantamientos. Los dos cofres sabes que se van a quedar dentro de este cofre, pero el cobre me lo puedo traer, el lingote, todas estas decoraciones me gustan. Las bolas de arcilla no son tan importantes, pero para adentro también. Estamos todos, estamos los huesos también. Estamos todos. Vámonos de aquí. Unas escaleras... Ah, las hice. Vale. No las hice. Está un poco oscuro, por si acaso tapo un poco para que no spawnen enemigos. Unas escaleras serían una inversión de futuro. Aunque sean un poco reguleras, por lo menos para poder salir. Que no se diga. Vale, pues como primera exploración no ha estado mal. Definitivamente. No ha ocurrido nada al principio de dicha exploración digno de mención. Nadie ha muerto inmediatamente nada más llegar a la cueva. Es mentira. No hay pruebas de ello. Uh, incluso es de día y todo. No me lo puedo yo de creer. Y tengo algún recurso aquí en la primera base. Nada. Ahí, no mire el horno de abajo. Pero bueno, por hierro no va a ser. Tenemos hierro a casco, porro. ¿Te doy tiempo a terminar la casa? No. La casa la he dejado para el próximo día. Está en proceso. Ahora la vamos a ver, de todas maneras. Hace falta una entrada mejor a esta cueva. Es demasiado ancha para mirar las antochas que he tenido que poner. Y aún así no es seguro. Esa cueva es peligrosa. Pero bueno, celebremoslo con otro delicioso snack de carne podrida. Ale. La casa está así. Y bueno. Árboles aún tendré que plantar más porque me hace falta árboles a casco, borro. Luego hace falta decidir qué hacer con cada una de las habitaciones. Pero bueno, están casi todo empezado. Por lo menos. Está todo planteado. Luego falta terminarlo. Esto va a ser la del dormitorio. Eso lo tengo claro. Pero lo demás aún está un poco dudoso. Bien. La casa la intentaremos terminar el próximo día. Intentaré avanzar fuera de cámara, pero terminarla la terminaré dentro del live stream. Pero por lo menos ver que tengo los recursos necesarios para todo ello y saber cómo voy a hacer. Algunas cosas tengo que decidir. Hazte un cubo y ya no lo de agua nunca. A ti. Anda, mira, si tengo una antorcha. Se han lavado el cerebro los del sindicato de los cubos seguro. Malditos cubos. Esta decoración la tengo que dejar en algún sitio especial. Porque me gustaría ponerla en alguna parte. Esas azaleas y esas movidas podrían estar bien. Y un escudo nunca. Voy a necesitar más comida. Vamos a lo que vamos. A un... Mira, la carne de zombi me la tengo que dar. Es mi único alimento. Les deja los diamantes. Dios, se consigue diamantes súper rápido. O sea... En una horita, 20 diamantes... No está mal. Pero bueno... Dios, mucha mierda en el inventario que no sé cómo organizar. La montura podría ser importante en el futuro. Ahí. Piedra roja de esta. Huesos. Oro sobre oro. Eh, los libros encantados. Importante que no se pierdan. Vale. Por liberar un poco de espacio, no por otra cosa. Vamos para allá. Se me olvida lo más importante que venió a hacer. Si no me creo un pico de diamante, no voy a picar la obsidiana esa de los huevos. Vale, ya tengo un pico de todos los colores. Lo segundo... Ni siquiera me voy a hacer la armadura ahora. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La que tenemos todavía aguanta, eh. Eh, mis zapatos. Los he perdido, mierda. Bueno, da igual. Eh... Y ya... Cubo. Vamos a hacer un cubo. Eran solo tres, ¿verdad? Guay. Y este cubo... Cojamos deliciosa agua marina. Aunque esto yo creo que es un lago, pero aún así. Pa' adentro. Nuevas recetas. Todas esas recetas luego las voy a tener que ir mirando. Porque podrían ser objetos que podrían venir bien pa' decorar. En la casa por dentro. Tenemos cubo. Tenemos una antorcha. Todo lo que necesito. Definitivamente no. No... He tenido que tener carbón a casco. Porro. Solo tengo este carbón. Voy a necesitar más carbón. Y deliciosos... Palos... No tengo... No guardo madera en la cueva. A lo mejor debería. Con agua ahora puede subir y bajar de forma mucho más cómoda. Podría. Pero tengo que usarla y me da pereza. A ver. Unos cuantos tablones pa' hacer... Unos cuantos... Palos. Vale. Dejarme romperme los tobillos. Romperse los tobillos es sano. Así... Cuando se curan se vuelven más fuertes. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué más estoy buscando? Pijo. No sé lo que hago a la mitad de la vez. Solo he conseguido este hierro. Creo que me he debido dejar un montón de hierro dentro de la cueva. El hierro no va a ser un problema. Pero definitivamente me he dejado 20 y pico de hierro yo creo dentro de la cueva. Antorchas. Estaba haciendo antorchas por si acaso. Una granja para tener comida no estaría mal. Lo sé. Pero esa la granja la quiero plantear dentro del live stream. Cuando termine la casa... ¿Veis todo esto que era? ¿Qué es campo? Pues dentro de poco podremos decir que todo esto antes era campo. Porque voy a seguir deforestando. Voy a sacar la apisonadora. Vamos a lo mejor a nivelar bastante esta zona. Y entonces hago una granja grandecita. Para tener comida a casco porro. Bien. Sí. Lo que íbamos a hacer es ir bajo tierra. Porque aquí había una zona, como ya dije. En la que sé que hay lava. Esto de aquí lo tapié. Aquí. Con tierra para acordarme. Ahora. No es lava. Joder. Lo tapié sobre todo para que no entran enemigos. Véase. Ah, debe estar la porra. No deberían explotar tan lejos. Es demasiado lejos cuando explotan. Iluminemos las cercanías. Esto es otra cueva de estas grandes. Pero bueno. Esta cueva sería más cómoda entrar a ella. Pero quería explorar la otra porque tenía pinta de ser grande, grande de narices. Y lo ha sido. Bueno, y lo sigue siendo. No la he probado entera. Un momento. ¡Uuuh! Aunque creo que va a ser otro spawner. Hemos hecho la captura de pantalla para nada. Esto no sabía que estaba aquí. Si no, obviamente... No me hubiera molestado. Hijos de perrilla. ¡Aaah! ¡Torchas! Estoy atrapado. Estoy atrapado. No puedo salir. El hitbox de estos enemigos es muy falso a veces. ¿Lo ves? Hijos de perrilla. Uso un cubo de agua. El cubo de agua no sirve para todo. Si les pego con el cubo de agua, efectivamente voy a quitarles menos vida que con la espada. Es claramente a lo que os referís. No puede ser otra cosa. Oye, ¿tú tienes armadura? No vale. No vale. Devuélveme mis cosas. Que tenía diamantes y mierdas. Ataque cubo de agua. Ala, ya lo he usado. Volvamos. Sin armadura y sin nada estoy jodido. Podría haberme creado ahí arriba otra, pero bueno, da igual. Ah, es verdad. El cubo es para ponerse en la cabeza y defenderse. No lo había pensado. Es que hace mucho que no juego a Minecraft. ¡Uh! Mis elechos. Mis cosas decorativas. ¿Por qué me he traído las cosas decorativas de paseo? Creo que se han muerto. No, los ha empujado a tapar la city, vale. ¿Dónde están mis antorchas? Eh, sin tocar. Me he dejado un hueco sin tapar, vale. Suficientes antorchas ahora sí. Tengo que organizarme esto, me da cosa. ¿Eh? Luego miro lo que hay en los cofres. Primero. Acabemos con estos enemigos. ¿Qué es eso que suena? Ajá. Con el pico. Bueno, pero iluminemos un poco para ver. Estoy en casa, estoy en casa, estoy en casa. Me han dicho que el agua es casa. ¡Uh! Ha soltado una espada o es la mía, no lo sé. ¿Es una bruja? ¿Sonaban así? Creo que había burbujas cuando jugaba todavía, yo creo que sí. Pero no recordaba el sonidito. A ver. Esquípate. Armadura. Creo que algo ha muerto cerca mío. Qué descontrol de... Tú ahora eres lo primero. ¿Los murciégalos cuando los matas te dan algo? ¿Por qué? Espero que no sea algo importante porque para matarlos me las veo... Lo malo es que este es otro spawn de zombies. Si hubiera sido otra cosa a lo mejor hubiera merecido más la pena. Pero bueno, sabemos dónde está este spawner. Y está muy cerca de mi mina. O sea que... Es fácil acceder a ello. Las brujas antes no tenían sonido. ¡Uh! Deliciosa carne podrida para mí. Fantástico. Y... Una etiqueta para ponerle nombre a algún bicho cuando... Lo pueda farmear. Pólvora. Trigo. Trigo luego habrá que plantar a montones. Ya digo, la granja sea de trigo porque creo que es lo único que puedo plantar ahora mismo. Suenan algún personaje de Banjo-Kazooie, te lo juro. Suenan a Gruntilda. Suena igual que Gruntilda. ¡Ue, ue, 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 ue! Cuando habla. Por eso tenía que haber asumido que era una bruja. A ver, fuera todos estos bloques inútiles. No sé por qué me traía los derechos. Yo, lo que quería era la lava. Pero me temo... A lo que he bajado aquí era para la lava. Me temo... Vamos a intentar asegurar esta cueva. Ignora ese ruido que has oído por allá. ¿Qué? ¡Ah, mira! He encontrado a la bruja. No te rías así. Gruntilda de descuento. Creo que había una poción de salud. ¿Me ha dado resto? Hola, araña. ¿Estás atascadita? No, no lo está, no. Necesito un poco de paz y tranquilidad. Y sobre todo, esto no termina. ¡Malditas cuevas! Son interminables. Vale, eso es la mazmorra. Lo bueno es que... Oye, una pregunta. Si alguien lo sabe. Estas piedras que tienen moho, ¿las puedo yo generar de alguna forma? Si pongo una piedra con un bloque de moho al lado, ¿se extiende o algo así? Porque podrían servir de decoración. Y me gustaría. Estoy gastando el pico este que no debería gastarlo en tonterías, pero bueno. Lava. Hemos venido a buscar la lava. Pero esto, solamente hay un bloque de fuente de lava. O sea, que esta cueva que he dicho yo no vale. Joder. Parece que se termina, pero es mentira. ¿Con una piedra llana en la mesa? ¿Eh? No sé qué decís. Hablarle como si estuvieras hablándole a un niño de cinco años. Lana. Liana. ¿Qué? Se pueden crear, ¿no? Con eso me vale. Cerremos la cueva. Esto no me ha valido. Voy a tener que volver a la cueva original. Ahí teníamos seguro varias fuentes de lava. Vamos, un montón. Otra cosa no será. No. No he encontrado ninguna jungla tampoco, por cierto. Y tampoco he encontrado... Como se ve, cuando tú cierras Minecraft... Hay bosques de estos estilos japoneses, de cerezos. No he encontrado ningún cerezo, pero también quiero distintos tipos de madera para decorar luego. Esto me gustaría. Pero... Es que por todos lados nada más que hay bosque de este. Es ridículo la cantidad que hay, pero bueno. Equipación. ¿Qué tenemos? Estamos bien. Deliciosa carne podrida. Nunca me falla. Esto lo guardo. Esto lo guardo. Que no sé por qué me lo traigo de paseo. Dejarme en medio. Organizarme ligerísimamente. Las flechas me podrían valer. Luego tengo que hacerme un arco de verdad. Tengo dos montos... No, tres monturas. Liberar un poco... El espacio del inventario no lo recordaba que daba tan poco espacio para hacer nada. Recordaba que podía hacer más cosas con mi inventario, pero se me hace pequeñísimo ahora. Vale. Tenemos agua. Tenemos el pico mágico. Tenemos cosas. Quiero conseguir obsidiana. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pregunta. Cuando tú haces una piscina de 2x2, un cuadrado de 2x2 de agua, consigues agua infinita. ¿Podría conseguir lava infinita? Si hago un cuadrado de 2x2 de lava, no puedo conseguir lava infinita por si necesito obsidiana para decorar o para otra cosa. No he encontrado ninguna piscina de lava grande en la mina esta tampoco, no te creas. Pero aún así... Creo que debería hacer otro cubo y hacer un cubo de agua por si acaso. Un cubo para la lava. Darme un segundo, no tengo lingotes de verdad, los he dejado todos en la mina, en la cueva. Hagamos otro cubo, venga, volvámonos locos. Ahora voy a dejar, me he vendido al lobby de los cubos. La lava funciona igual que el agua en el Nether. No lo sabía. Tampoco hace falta que esté el cubo aquí mostrando. Vámonos, en lo que queda de día. Hay algunos... Hay muchos agujeros en el mundo este que se me han generado. Que quedan un poco antiestéticos, pero bueno. A ver, ¿qué tal la iluminación de mi cueva? No veo que respawnee mucha gente por aquí. Podría ser una entrada semi-segura. Bien. Lava. Qué ganas de malgastar flechas. Y no me queda nada de durabilidad en esto. A ver. Aquí tenemos lava. Pero esto es solamente un bloque seguramente. Tiene pinta. Es solamente un bloque lo que generará toda esta super cascada que te mueres. Dejemos la cascada. Queda bonita y no es para nada peligrosa. Voy a ver, ya que estamos aquí, voy a volver a mi segunda base. A ver si cojo mi hierro, que es mío, joder. ¡Uh! Mira las cosas que se generan aquí en esta cascada, tío. No deberían... ¡Tú! ¡Muere! ¿Es uno a un creeper? ¿Por qué he oído un creeper? ¿Tú haces el ruido de un creeper, mamón? ¡Qué desgraciado! Me ha engañado. Totalmente. Pero no me suelta nada. Vale, no. Pero... Eso... No, eso... Tengo un botón. ¡Chui! Eso sigue siendo lava corriente. No es lava estancada. Tengo que ir a la profundidad de la cueva. Me gustan estos shaders, macho. Es como el juego original, pero se ve más bonico. Y no... Aunque está bien iluminada la cueva por aquí. Pero definitivamente gana bastante la sensación de profundidad. Creo que se ha prendido fuego con la lava y se ha apagado el agua. Vale, pensaba que es que a lo mejor el bicho se hacía ese ruido para engañar el cabrón. Vale. Recuperemos mi hierro. Segunda cosa. Por aquí hay lava seguro. Yo la recuerdo. Y debería estar... No por aquí. ¡Porras! No quiero adentrarme mucho más. ¡Qué loco me pierdo! Que me conozco. Y aquí podría haber más luz. Que no me fío. Ni un... Pero ahora que las cuevas son tan grandes... Son peligrosas. Mira, voy a hacer una cosa. Una tontería. Así no cabe duda de dónde está la salida de esta parte de la cueva. Donde hay más antorchas que un tonto. Bien. Espérate. La lava está por aquí. Estoy seguro de ello. Y para celebrarlo... Han metido ya el 1.21, ¿no? Es que yo creo que Minecraft, cuando lanzo el lanzador, me pide actualizar y digo no, por favor, por si acaso. Aún así, estos son menos bloques de lava de los que yo pensaba. ¡Uuuh! ¡Qué regalo! Pues no te voy a decir yo que no. Estoy gastando de nuevo este pico innecesariamente. Vaya. Estúpida grava. Está en un mal sitio. Si la grava cae encima de la lava, la va a romper, ¿verdad? O sea, va a quitar la lava. Vale. Aquí hay otro bloque de lava estático. Pero creo que... Coñeteros sonidos de lava quemando cosas parecen creepers detrás mío. Vale, no romper ahí. Son menos bloques de los que... De hecho, son menos bloques de los que necesito. ¿Cuántos bloques necesito? ¿Cuánta altura tenía que tener? ¿Cuatro de altura? ¿Dos...? No, ¿tres de altura? Diez bloques. Pero eso es el mínimo, ¿verdad? Si no utilizo las esquinas. ¡Uuuh! Espera, aquí hay un poco más de lava de verdad. Pero eso es todo. Diez bloques es el mínimo. Catorce sería para hacer un... Un portal normal. Sin tener que escatimar en los bordes. Intentaré hacerlo sin tener que escatimar. Aunque... Una... Vale, pregunta tonta. ¿Se pueden hacer escaleras de obsidiana? Y cosas de esas por decorar un poco más el portal, ¿sabes? Hacerlo ahí maligno. Pero bueno. Aquí tenemos... Algo. Menos de lo que necesito definitivamente, pero bueno. Ah, y la mesa de encantamiento también voy a necesitar efectivamente. Un momento, espérate. Vale. Que en alguna ocasión podría haber más lava debajo de esta lava, ¿verdad? Por si acaso me agacho. Pero no quiero que se rompa. No quiero que caiga el bloque de obsidiana a la lava que podría haber debajo. No hay lava debajo. Ok. Maravilloso. Ahora, esto tarda un puñado en picar. Eso no ha cambiado. Deja el agua corriendo para ahorrarte problemas. ¿Qué obsesión tenéis con los cubos? ¿Cómo gustan los cubos? Ajá. Pero ¿sabes qué? Me viene bien. Si dejo el agua corriendo, automáticamente hará que esos bloques se conviertan en obsidiana. Interesante. Ahora, lo que pasa es que se vuelve un cancineo picar. Ah, puedo ir poniendo el cubo cuando me haga falta. Es que no puedo estar peleando contra la corriente y picando. Una muerte por lava es inevitable. Aceptémoslo ya, pero no voy a dejar el cubo con el agua corriendo. Si no muero una vez quemado por la lava, ¿se puede decir que está explorando cuevas siquiera? Yo creo que no. Es parte del camino. Confiar en el proceso. Lo puedes poner en la otra esquina. Demasiado complicado. Prefiero jugarme la vida tontamente. Es que no sabéis de qué va esto. Va de morir quemado por lava. La lava es buena, aceptarla. Vale. Bien. Espérate un momentito. ¡Ajá! Más, ligeramente más lava. ¡Uh! Me viene bien porque ya digo, necesito esa lava ahora mismo. Vale, este charquito va a ser mejor de lo que esperaba inicialmente. Menos mal. Pues al turrón. Con esto sí que debería tener. Y que se quede la obsidiana a la lava y la pierdas. Efectivamente, todo es parte del proceso. Confiar en el proceso. Así es como funcionan las cosas. Mirad, vamos a mojarnos un poquito los pies en esa lava. Parece deliciosa. Está calentita. ¿Veis? Ya he perdido uno de obsidiana, pero es... Hay que aceptarlo. Es la realidad. No quiero estarme peleando con el agua. Uy, casi. Simplemente aceptarlo. Una cosa. Tengo nueve de obsidiana. Mínimo catorce, dieciocho... Veinte o veintidós de obsidiana. Veinticuatro. Si quiero... Por tener obsidiana... Hombre, siempre puedo farmear obsidiana fuera de cámara. No voy a crear el portal ahora tampoco, por cierto. Simplemente voy a coger los recursos. Es que quiero... Cuando organice un poco mejor la base... Tendré que dejar algún sitio dedicado... Para ir al nether y todo eso. Entonces, realmente estoy farmeando la obsidiana para no hacer nada con ella, por cierto. Que lo sepáis. No hoy. El próximo día terminamos la casa. Y luego ya, si eso, vamos al nether. Pero quiero buscar algún sitio... Donde pueda dejar el portal. Que quede bonito y todo el rollo. Que no esté muy en medio tampoco. Uy, la lava. En una de estas me caigo dentro. Pero bueno. Así sabemos lo profundo que es. Por lo menos tengo más diamantes. No se perdería mucho. Vale. Siguiente nivel. Tiene buena durabilidad los... Los piquetes estos, ¿eh? De diamante. Porque los de piedra... Y sobre todo las... Voy a tener... Estoy por hacerme... Si el próximo día veis que tengo hachas de diamante... Que no os extrañáis. Que no sabéis la cantidad de hachas que me he dejado para la construcción de la casa. Es que es demasiado. Vale. Necesito alguna forma de subir. Para luego. Sabéis que es lo que mola. Cuanto más tiempo esté aquí picando esta obsidiana... Más olvido cómo es el camino de vuelta a casa. Lo cual siempre es divertido también. Vale. Puede ser que este sea el final. De la lava. Así que con estos bloques que hay aquí me conformo bastante. Es de sobra para hacer el portal y para hacer... Que se ha oído por ahí. Hay demasiados ruidos raros en este juego. Y para hacer la mesa de encantamientos. Luego tenemos que organizar un poco la casa. Cuando la terminemos el próximo día tenemos que decir... Sobre todo... Me tendréis que decir vosotros a mí porque yo no sé qué clase de... Objetos debería tener en la casa. O sea. Qué habitaciones crear. Uno para encantamientos. Otro para pociones. Otro sitio... Hombre. Una lo voy a hacer cocina y dormitorio. Pues para que quede bonito. Más que otra cosa. Pero qué objetos puedo dejar ahí que sean útiles también. Qué cosas se pueden hacer. Qué cosas se pueden craftear ahora que antes no se podían. O aunque antes se pudieran también. Que no me acuerde. Qué cosas podrían ser útiles que ponga en la casa. Por conveniencia y eso. Vale. Vale. Bien. Tengo 20 de obsidiana. Con esto... Tengo pa' un rato. Creo que ha sido productivo. Vámonos para no volver nunca. Y quedarme simplemente en mi mina. Minando. Como si fuera un enano. Hasta que mine demasiado profundo. Y aparezca un balro o algo de eso. Pero ya... Me... Ese problema lo superaremos cuando llegue. Mete aldeanos, aldeanos y cubos. Deja los cubos. Oye. ¿Esta piedra qué es? Esta piedra es distinta. Toba. Ah, no. Creo que tengo algo de toba ya. Vale. Pero hay demasiadas piedras distintas. No comprendo las cuevas ahora. Antes era todo piedra normal. Y a veces graba pa' joder. Y eso era todo. No había nada más. Y no había que pensar. Esto... Ha crecido por su cuenta. Ah. Ok. Vale. No me dejo nada esta vez. Vámonos. Eh. Eh. Sí, sí puedo coger. Plantaforma grande. Voy a tener que venir a las cuevas para coger fauna extraña. Para poner en la... De decoración. Hay demasiadas cosas raras. Vale. Aquí tengo que utilizar el agua para subir. También al final he creado otro cubo para nada. Me habéis llevado por el camino... Me habéis llevado por el mal camino. He estado creando cubos y ni siquiera los he utilizado. Quería haber cogido lava por si acaso. Pero como no puedo hacer una piscina infinita de lava... Tampoco me vale de nada realmente. Es un poco más de noche de lo que me gustaría. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Oh. Para empezar, zombies. Eh. Creeper. Estoy a tres kilómetros. ¿Cómo has podido explotar? Mierda. Hola. Mira. Dejo que exploten. Si es que es inevitable. Explotan demasiado lejos. Cuando les he pegado, la distancia a la que les echas para atrás deberían no explotar. A quien se le ocurrió. A veces es que es muy difícil hacer que no exploten. Y lo peor es que como he tenido que plantar árboles al lado de mi casa, a veces aparecen al lado de la casa. Y no han conseguido hacer ni un agujero en la casa todavía. Pero podría ser una cosa que ocurra. Y no me ilusiona. Hay zombies. Zombies de los pequeños. Qué asco dan. Son demasiado rápidos. Tres zombies pequeños. Joder. Agua. Hala. Ya la he usado. Hala. A comer carne de zombie. No hay escudo. ¿Qué escudo? Creo que puedo crearlo ya. Pero es que no sé cuál es la receta. Luego la miro. Seguro que no se me olvida. Pero sí. Eso va a ser todo. La cosa va a ser... Tengo que pensar dónde... Estas ejeras tengo que cambiarlas. No me gusta la decoración. Está chisina vieja que le puse. Pero está experimentando bastante. Luego tengo que buscar algo. ¿Qué haría el zorro? Bueno... Yo pensé... A la izquierda... Granja. Aquí hacer una especie de... Va a ser pequeño. Una especie de puertecillo para el barco. Ah, es verdad. Los gatos hacen que los creepers no vengan. Eso es otra idea. Aquí se puede hacer siempre una especie de sembraete o algo. Como en la casa del Skyrim. Aquí en la derecha poner el portal. No sé dónde poner el portal. O por aquí detrás... Uh, esa vaca podría ser deliciosa comida. Pero por ahora... Oye, tengo carne de zombie para aburrir. Qué locura. Arriba también me gustaría hacer algo. Quería hacer unas escaleras eventualmente que suban arriba de la montaña. Arriba de la montaña va a haber que poner alguna cosa. Pero eso será en el futuro. Pero quiero decorar la zona del campamento. Vamos. De la casa. Quiero añadirle bastantes cosillas. Pero será con tiempo. Sin prisas. Esto va a ser sin prisas. Lo que pasa es que eventualmente cuando vea que ya he explorado más o menos todo lo que hay que explorar en el juego base. Sería pasar en un futuro a hacer o un servidor o mods. O ambas cosas. Ya veremos. Pero se podría hacer. Por aquí, por donde... Obviamente voy a cambiar la entrada a la mina. Esto está feo. Hecho de inicial. A lo mejor puedo poner unas escaleras por aquí que está menos inclinado y hacer ahí arriba en la montaña algo. Y como esto parece que va a ser un... Una zona muy de tránsito. Entre granja. Ir para arriba a la montaña. Y el puerto que estará por aquí. A lo mejor puedo poner aquí una especie de rotonda como en el ayuntamiento. Y un portal en el... Y el portal en el medio. Aunque tengo que decidirlo. Seguramente hasta un par de semanas más. Ya que no hago live stream nada más que fin de semana. A lo mejor no iré al inframundo. No iré al nether. Pero definitivamente el próximo día terminamos la casa. Y por terminamos quiero decir terminamos. Ya que... Cambiaré las paredes de madera por paredes de cemento blanco. O cuarzo que aparentemente da el pego también como paredes blancas. ¿Cuánto? Una cosa. El cuarzo no estaba en el nether. Voy a tener que farmear mucho de eso. Y no puedo plantar árboles como aquí. Eso es un problema. Pero el nether que yo sepa han cambiado muchísimo, muchísimo. Así que... A lo mejor puedo crearme una base en el infierno. ¿Qué más da? El próximo día será. Pero bueno, por ahora que sepáis que la casa el próximo día terminamos, sí o sí. Seguro. ¡Mira! Ese es el enemigo que dije que apareció el otro día cuando cogí el estandarte ese. Ahora son cuatro. El otro día eran tres. Venir a mi barco. Espera, ¿sabes qué? Mejor aún. Venir al barco. Quiero conservarles. Subiros al barco. Se pueden subir al barco. Subiros, subiros, subiros al barca. Joder. Así no hay... Así este no es el plan. Hacerme caso vosotros. Quiero conservarles. No sé si sirve para algo, pero me hace ilusión. Que alguien se suba a la barca. Venga. Subiros. Eso es. Eso es. Perfecto. A los otros dos los mato, pero tengo una pregunta. Primero, ¿por qué aparecen esta gente? Segundo. Ah, no ha ocurrido. Bonitas flechas. El otro día, cuando maté a esta gente... Me apareció aquí a la derecha una especie de cosa que ponía maldición o... Tienes un mal presentimiento o algo así. ¿Para qué sirve eso de tienes un mal presentimiento? Que si te acercas a un poblado lo raidean. Ya, el poblado está a tomar por culo de lejos. Además, si atacan al poblado ese no me podría importar menos. Son unos desgraciados que no tienen zanahorias para mí. Entonces puedo matarlos con seguridad, pero... ¿Y si los dejo ahí a vivir en el barco? ¿Pasa algo? Pero aldeanos, no tengo aldeanos cerca, están súper lejos. Si hubiera otro pueblo por aquí cerca, pero no lo he visto. Han venido de por allí. ¿Tiene algo que ver? ¿Quiere decir que a lo mejor hay un pueblo en esa dirección o me lo estoy flipando yo? Bueno, los voy a dejar vivir en el barco la cantidad de tiempo máxima que pueda. Si puedo, la semana que viene todavía seguirán ahí. Siempre podemos hacer algo con ellos. ¿Puedo hacer algo con ellos? No sé, pero por ahora viven en el barco. Siempre puedo construirme otro barco. Ese ya no me hace falta. Pero mira, a esta distancia no me disparan. Es que antes, cuando estaba el barco aquí, cuando iba a coger mis objetos para construir la casa, me disparaban, entonces tuve que matarlos. Pero mira, ya está. He recuperado mis ciudadanos del barco. ¡Hala! ¿Hay fuertes de estos tipos? ¡Oh! Ok. Spawnean más o menos comúnmente, ¿no? Porque no fue hace mucho cuando ya me intentaron atacar tres de esos tipos. A lo mejor eran cuatro, pero uno se ahogó. No lo sé, pero creo que eran tres. ¡Ea! ¿Dan alguna cosa buena? A mí me han dado un estandarte que no sé dónde lo he guardado. El estandarte tiene que estar en la mina. Y el estandarte no sé para qué sirve. Siempre lo puedo usar de decoración. Pero creo que puedo crear mis propios estandartes. Luego crearé algún estandarte. Cuando digo luego quiero decir se me va a olvidar. Y cuando digo se me va a olvidar quiero decir no me voy a acordar ni de nada. Pero bueno. Tenía un estandarte. No sé dónde lo he dejado. Pensaba que lo había dejado en esta caja. ¿Eh? ¿Qué más da? Siempre puedo matar a ese para que me dé el suyo. Bueno, nada más. Venga, se acabó. Nos vemos la mañana y la semana que viene más Minecraft. Seguramente por ahora solamente voy a hacer Minecraft los viernes. No es una buena forma de progresar. Pero tampoco voy a hacer nada muy interesante. Más o menos voy a construir cosas fuera de cámara. Terminaré la casa dentro de cámara el próximo día. Pero lo que es hacer las cosas importantes. Ir al nether. Ir al fin cuando se pueda ir al fin. No sé a qué más sitios se puede ir. Cuando construya la granja lo construiré dentro de cámara. O por lo menos la iniciaré para ir mostrando el progreso. Pero fuera de cámara a lo mejor me dedico a construir alguna cosa de decoración básicamente. Un poco tontuna. Tampoco nada importante. Sobre todo la semana que viene tenemos que decidir qué poner dentro de la casa. Tengo muchos espacios que no sé qué hacer con ellos. Pero bueno. Nos vemos el próximo día. Hasta au. Luego. Adiós. Nos quedaremos mirando a los tipos esos. Venga. Hasta luego. Adiós.